El espectáculo que nunca se ha hecho es algo nuevo y lo que queremos es promocionar y llegar a toda la gente, tanto creyentes como no creyentes. Todo surgió a raíz de estar viendo la procesión de Semana Santa, tenía muy claro desde el principio qué es lo que quería representar, quería representar el dolor, ese sufrimiento, la rabia, la muerte, todo mediante los movimientos y los colores del vestuario, como es el morado, es el negro, es el rojo de sangre. Yo soy componente del ballet de Alicia Montava, llevo 20 años con ella. Yo represento a María Magdalena dentro de lo que es la representación y lo que pueden ver en el escenario es algo inusual. Algo que se hace desde el corazón de todos los bailarines, que son 50 personas las que están encima del escenario. Cada uno es súper importante. ¿Vos podéis poner las bienaventuranzas? De favor. Yo me encargo de lo que es el diseño del cartel, por mi profesión, yo soy fotógrafo de profesión y bailarina de afición y nada, pues me inspiré un poco en el momento de la resurrección, por eso quise hacer un cartel así muy blanco, muy limpio, destacando en las manos de la figura de Jesús el momento de la pasión, del sufrimiento, del dolor y un poco hacerlo sencillo, porque es un espectáculo sencillo. Si eres fanático de la danza y si eres fanático de la buena música y si eres fanático de el actuar, el teatro, estoy seguro que te encantará. Como espectador de este espectáculo estoy seguro que vas a vivir felicidad, vas a asombrarte, vas a sufrir también. Es una actuación respetuosa, elegante y sobre todo hecha con mucho cariño. No. 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 Gracias.